Tesla ha perdido un juicio en el cual va a tener que pagar 120.000 euros a la propietaria de un Model X. No por problemas con los ensamblajes ni con la forma en la cual está construido el vehículo, sino por el autopilot. El juzgado en Munich, Alemania, determinó que el autopilot es peligroso para las personas que lo utilizan dentro de ciudad. Los abogados de Tesla argumentan que el autopilot en Europa solo se puede usar en carretera, pero eso no es del todo cierto. De hecho, si tienes el paquete de conducción autónoma total, sí que puedes usar el autopilot dentro de ciudad, que te mantiene dentro del carril y que además mira los semáforos y se detiene, a menos que tú confirmes que puedes seguir. Lo cual plantea la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que los reguladores europeos sigan siendo tan estrictos con Tesla a la hora de hablar del autopilot? ¿O que permitan que Tesla empiece a probar la beta de la conducción autónoma total aquí en el continente?